Los huevos ¡Wow! ¿Eres tú el que está ahí, Red? Ah, ¿en serio? ¿Dónde? No hace falta que... Ah, sí, qué raro, no recuerdo haber llorado de rodillas así, pero bueno, es lindo ¡Mira eso! Le dieron a él la poderosa todo el crédito Lo hicieron ver bastante más guapo que tú ¿Sabes? Cuando tenía problemas de ira, eso de verdad me había enfurecido Ah, olvida eso ¿Saben qué hay que hacer? Hay que ir a la aldea No, de hecho me encantaría perder el tiempo con ustedes, pero es que tengo algo y luego tengo algo después de ese y son varios años Pero, ¿ya viste eso? Venga Hogar, dulce hogar Señor Red, bienvenido de nuevo a la aldea Hala, dulce hogar Poderoso respeto a salvar, a defender mi hogar y libertad. ¡Preducidad! ¡Humildad! ¡Iradad! Poderoso respeto a salvar. ¡Lalalalalalalalalala! ¿Caraballo?